¿Qué pasa oiga? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video de La Calowee. El día de hoy voy a tratar de germinar unas semillas de chile chiltepín. Para quien no lo conoce, este de aquí es el chile chiltepín. Como pueden ver, son unas bolitas que ya están secas, adentro tienen unas semillas. Es un chile muy rico, sobre todo con los mariscos y con las comidas en caldo. Se da de manera natural en el monte la planta de chiltepín. Y existe la teoría de que para potenciar su germinación, la tiene que consumir un ave. Y después al depositarla, la semilla es 100% germinable. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si logramos germinar algunas semillas. Y también en este video les voy a mostrar, si es que germinan las semillas, les voy a mostrar el avance de cómo van a ir creciendo poco a poco las plantitas. Así que vamos a prepararlo. Esta bolsita de chiles la compré en un OXXO, espero que me sirva para lo que necesito. Y como cada chile trae varias semillas, lo que voy a hacer es, voy a elegir los mejorcitos, ya que no necesito todas las semillas, y voy a tratar de germinar los que se vean mejor. Estos son los que voy a tratar de utilizar, que están cerrados, o sea que no han tenido todavía contacto con el aire. Las semillas, voy a elegir algunos, unos 5 chiles. Bueno, van a ser estos los elegidos para la germinación. Voy a molerlos aquí. Está bastante seco, así que puedo separar muy bien la cáscara de una vez. Yo creo que voy a moler únicamente uno más, nada más por si las dudas. Voy a elegir este. Y, ¿por qué no? Uno más. Uno más. Ahora, estas semillas hay que meterlas en agua caliente, no agua hirviendo, agua caliente, más o menos aproximadamente a unos 50 grados centígrados, si lo pueden medir, qué mejor. Pero si no, simplemente pueden hacer la prueba metiendo el dedo al agua. Si el agua está caliente, pero su dedo resiste, eso significa que las semillas pueden resistir también ese calor. Así que voy a tomar un poco de agua caliente. De aquí del dispensador. Esta agua está muy caliente, pero no está al punto de ebullición, así que esta es la que nos va a servir. Si está muy caliente, la dejaremos enfriar un rato. No queremos que el agua esté al punto de ebullición, porque no queremos que nos cocine o nos termine de matar la semilla. Aquí les va un tip. Todas las semillas que se quedaron flotando no sirven. Todas esas semillas las vamos a retirar porque prácticamente no sirven. Les voy a dar un golpecito. Algunas se quedan flotando por tema de capilaridad del agua. Pero las que permanecen después de esto en la superficie es porque no sirven para germinar. Así que las voy a ir retirando. Las voy a retirar con esta cuchara. Algunas todavía siguen cayendo. Y bien, ahora lo que toca es esperar a que el agua se ponga a su temperatura ambiente. Y después vamos a pasar a sembrarla directamente en el sustrato que he comprado para germinarlas. Así que lo voy a dejar aquí un par de horas a que se enfríe y continuamos. Bueno, preferí dejar las semillas toda la noche. Más bien han pasado alrededor de 24 horas desde que la dejé en el agua caliente. Lo que voy a hacer ahora va a ser con ayuda de este colador. Voy a tirarle todo el agua. Es un colador muy fino. De una malla muy fina. No fino de finura, pero es una malla muy fina. Y aquí voy a hacer este movimiento para que no se vaya ninguna semilla. Bien, así es como se miran las semillas. Ahora la voy a pasar a esta servilleta de papel para tenerlas listas para sembrarlas. Como les decía, este es un chile muy rico, muy picante, pero muy rico, la verdad, para acompañar los mariscos, los caldos. Y tiene un muy, muy buen precio dentro del mercado por lo difícil que es germinarlo, cultivarlo. Son muy pocos los agricultores que han logrado, digamos, domesticar la planta del chile chiltepín. Así que, pues es muy, muy valioso. Creo que un kilo debe andar costando alrededor de algo así como 1800 pesos mexicanos, más o menos, que serían alrededor de unos 90 dólares americanos, para que más o menos se den una idea. Y bueno, ya que tenemos las semillas, vamos a pasar ahora sí a sembrarlas. Las voy a sembrar en estos vasos que supuestamente son 100% biodegradables y ecológicos. Así que vamos a ver qué onda. Y para sembrar las semillas en los vasos, decidí usar un sustrato. No me gusta hacer comerciales, pero la verdad, en Home Depot encuentro todo lo que necesito para la jardinería. Hay de todo, hay tierras, hay fertilizantes, hay accesorios, hay semillas. Este es el sustrato que decidí utilizar. Como tenía la necesidad de llenar otra maceta, decidí comprar este saco de 30 litros. Nunca lo he utilizado, pero dice que es sustrato para huertos y hortalizas. Así que espero que este me funcione muy bien. Se siente bastante materia orgánica. Así que vamos a ver cómo salen las cosas con este sustrato. Y aprovechando que ya andaba ahí en Home Depot, aproveché para comprar una bolsita de semillas de chile serrano, que son estas. Aprovechando que ya voy a sembrar chile, compré esta bolsita de semillas. Y yo creo que voy a sembrar un par de vasitos con semillas de chile serrano. A ver qué tal nos va. Se ve muy bien el sustrato, la verdad. Está húmedo y tiene bastante materia orgánica, como les decía. Ahora voy a preparar los vasos. Recuerden que vasos, macetas, cualquier recipiente en el que van a sembrar, siempre hay que empezar por hacerle orificios. Estos son como de cartón, más o menos, el material. Voy a hacerle varios orificios con este tornillo, es una pija. Voy a hacerle varios orificios para que no se quede nada de humedad a la hora de regar. Y voy a hacerle varios orificios con todos los vasos. Muy sencillo. Y algo tan sencillo puede ocasionar que nuestras plantas se pudran una vez que hayan germinado. Voy a destinar tres de estos vasos para las semillas de chile serrano. Van a ser tres vasos. Y el resto lo voy a destinar para las de chile chiltepín. Voy a llenar el vaso casi hasta arriba para que tenga buena cantidad de tierra. Para tratar de que la semilla dure lo más que se pueda en el vaso, su crecimiento, antes de pasarla a una maceta más grande. Tiene muy buen aroma el sustrato, la verdad. Huele como a bosque, huele como a monte, huele muy bien. Listo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar tres semillas. Tres semillas en cada uno de los vasos, es lo que voy a hacer, para potencializar las posibilidades de éxito. Esto es, si no germina una, pues debe de germinar al menos alguna de las tres. Voy a hacer esto más o menos a la misma distancia. Y voy a colocar una semilla en cada una de las. Los orificios, si se me van dos, pues no pasa nada, ¿no? Si te pueden ir dos o tres, no pasa nada. Y las dejo que queden apenas cubiertas, un poquito de sustrato por encima. Y este vaso ya está listo. Recuerden marcar sus vasos, de preferencia con la variedad que están sembrando. Y con la fecha. O sea, primero de junio del 22. Ahí está. Y así ya quedó nuestro primer vaso, vamos a hacerlo con los demás. Y de una vez voy a marcar las de chile serrano. Serrano, primero de junio del 22. Las semillas de serrano vienen en un empaque que parece como metalizado. Y yo creo que con estas van a ser suficientes. Voy a proceder. Al igual que con la de chile serrano, van a ser tres semillas o aproximadamente tres semillas por, si me fueron dos en cada orificio. Más o menos dos por cada vasito. Un puñito de sustrato. Un puñito de sustrato. Y este ya está listo. Hay que tener mucho cuidado con los primeros riegos en los vasos. Y sobre todo cuando no ha germinado, que podemos mover la semilla con el agua. Lo pueden hacer con un gotero, lo pueden hacer con un rociador, lo pueden hacer con un atomizador. Pero deben de tener mucho cuidado. Yo en este caso lo voy a hacer directamente así, con los dedos. Únicamente dándole la humedad que necesita en esta etapa. No necesita mucha agua en esta etapa, la verdad. Además el sustrato este guarda bastante bien la humedad. No necesitan que llegue la humedad hasta abajo. Simplemente en esta zona donde pusimos la semilla. Bien, pues aquí ya está listo. Entonces lo voy a dejar aquí, lo voy a acomodar en el patio. Y lo voy a estar monitoreando en los próximos días. Y ya les muestro cómo va. Día 4 de junio. Han pasado 3 días desde que sembré en los vasitos. Y así es como se ven. Allá puedo ver que ya nació una pequeña planta. Esta ya germinó la primera semilla. Muy bien, muy rápido. 3 días después de haber plantado y ya germinó la primera. Vamos a checar los otros. No. No, solamente esta. Es de chiltepin. Ahí está. Primero de junio sembramos. Y así se ve la primera. Les quería comentar que cuando estoy en este proceso de la germinación, la riego con este aspersor para que el riego sea muy fino y no dañar, no mover la tierra para que no se muevan las semillas. Vean. Este es el aspersor que utilizo. Prácticamente una neblina la que le cae nada más al vasito en este caso. Como pueden ver. Y así es como queda. Bien, bien húmedo el sustrato. Bueno, pues vamos a revisarlas en un par de días para ver qué avance tenemos. Día 12 de junio, día 11 después de la siembra y les muestro cómo van las plantas, las plántulas. Así es como van. Como pueden ver, ya germinaron prácticamente todos los vasos. Está por germinar este último de aquí, pero ahí se ve que ya viene la plántula. Ahora, curiosamente, los vasos que tenían las semillas de chile serrano fueron las últimas tres en germinar. Terminó primero esta, luego esta y al parecer ya viene la plántula ahí. Esperemos que se logre, pero todas las de chiltepín, todas las de chiltepín ya tenían plántulas hace unos tres días. Dato muy curioso, ya que las semillas de chile serrano no las pasé por agua caliente. La técnica que utilicé con los chiltepines. Así que, pues esta técnica, este proceso, yo creo que revela que es 100% efectivo. 100% de los nueve vasos que sembré semillas, los nueve ya tienen plántulas. Todavía hace falta ver cuántas de ellas se van a lograr como plantas. Esta fue la primera plántula que nació al día 4. Es la más grandecita. Como pueden ver, ya vienen por ahí su primera hoja verdadera. Recuerden que estas son las cotiledonias, que son las primeras que salen con la semilla. Esperemos que de todos estos vasitos, al menos la mitad, pueda obtener al menos la mitad de plantas para poderlas trasplantar a una maceta más grande. Por ejemplo, en estos vasos en los que han nacido varias plántulas, la que vaya creciendo mejor, la que se vea más sana, es la que voy a dejar y las demás las voy a retirar del vaso para dejarla más fuerte. Y bien amigos, pues espero que les haya gustado este video y que les haya ayudado en algo. Como pudieron ver, esta técnica es 100% efectiva con los chiles chiltepines y seguramente también con otros chiles. Pero esta historia no se termina aquí. Voy a seguir subiendo avances del crecimiento de estas plántulas. Y también les voy a mostrar cuántas lograron sobrevivir y cuántas voy a lograr poner en macetas más grande, que espero que sea la mayor cantidad posible. Así que los invito a suscribirse a este canal para que sigan viendo avances de los chiles chiltepines. Y pues invitarlos también a que se animen a sembrar, ya que es una técnica muy efectiva. Hasta aquí este video. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Choli. Choli.